Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar si vale la pena comprar el iPhone 12 Pro Max en 2024. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Hace unos días yo hice un video comparando las cinco generaciones de iPhone Pro Max. Les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción del video para que lo puedan ver. No recomiendo que compren este dispositivo en este video porque tenía la presencia del iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max y 15 Pro Max. Como les dije al principio de este video, les voy a decir si vale la pena comprar este dispositivo en 2024. Vamos a empezar rápidamente con lo que es el diseño, el precio en la cual nosotros podemos comprar este dispositivo y también vamos a hablar de algunas características especiales que tiene este iPhone. Al día de hoy nosotros podemos comprar este dispositivo en Estados Unidos en 400 a 500 dólares dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Si nosotros vamos aquí a Google, vamos a ver muchas opciones en la cual nosotros podemos comprar este dispositivo. Incluso hay compañía telefónica que te lo dan sin pagar absolutamente nada de down payment. En lo que es los colores, tenemos cuatro colores en este dispositivo que es el azul pacífico, tenemos lo que es el color oro, el grafito y por último tenemos lo que es el color plata. Este dispositivo, como ustedes pueden ver, tiene una pantalla de 6.7 pulgada retina HDR display. En lo que es la construcción de este dispositivo, está hecho de acero inoxidable. En la parte frontal, como podemos ver, está hecho de cristal y también en la parte trasera está hecho de un vidrio mate texturizado. Siguiendo con la pantalla, podemos notar que tenemos lo que es el notch, donde está el sensor o los sensores para desbloquear el dispositivo con Face ID y también está lo que es la cámara frontal, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esta cámara. En la parte de abajo tenemos lo que es el puerto para cargarlo, lightning y también tenemos lo que es los micrófonos y las bocinas de este dispositivo. En la parte frontal también tenemos lo que es una pequeña bocina y un micrófono en la parte de arriba. En la parte trasera tenemos lo que es un sistema de cámara triple de 12 megapinceles, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de las cámaras. Este dispositivo cuenta con el chip A14 Bionic. También este dispositivo es IP68, en la cual lo podemos sumergir en el agua a una profundidad de 6 metros durante 30 minutos. También este dispositivo es compatible con la carga inalámbrica y soporta lo que es el más safe. Si tú eres una de esas personas que te gusta cargar tu dispositivo vía inalámbrica, con este dispositivo vas a tener la posibilidad de usar esa habilidad o ese modo. En lo que es capacidad de almacenamiento, este dispositivo solamente cuenta con tres capacidades, 128, 256 y 512 GB. En lo que es el sistema de cámara de este dispositivo, tiene una cámara principal de 12 megapinceles, aunque todas son de 12 megapinceles, con una apertura de 1.6, un ultra gran angular de 12 megapinceles con una apertura de 2.4 y un teleobjetivo de 12 megapinceles con una apertura de 2.2. También este dispositivo cuenta con estabilización de imagen, en lo que es el zoom, es donde este dispositivo se queda un poquito corto porque prácticamente no tiene zoom. Como podemos ver, solamente tiene un zoom de 2.5x que absolutamente no podemos acercarnos mucho si nosotros queremos tomar una foto a una distancia relativa. También este dispositivo cuenta con el modo Pro Raw. Podemos tomar una foto y después la podemos editar. Yo sé que muchas personas no van a utilizar este modo porque ya esto es un poquito más para profesionales, entre comillas, la cual nosotros podemos editar estas fotos. Lo que es la grabación de video, nosotros podemos grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo, hasta 60 fotogramas por segundo. También este dispositivo cuenta con lo que es el modo retrato. También este dispositivo cuenta con lo que es un modo nocturno y también tiene retrato en modo nocturno. Es que nosotros podemos tomar una foto en retrato de noche. En lo que es la cámara frontal podemos hacer prácticamente lo mismo. Podemos grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo, 25 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo y 60 fotogramas por segundo. También tenemos la posibilidad de grabar videos en HDR con Dove Vision en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Este dispositivo también cuenta con lo que es la estabilización de imagen. Puede grabar video en modo nocturno, estabilización de imagen óptica en la imagen con desplazamiento del sensor. O sea, cuando nosotros estamos grabando, este dispositivo va a estabilizar los videos solamente moviendo el sensor de una manera. O sea, de arriba hacia abajo o de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda para tener más estabilidad en los videos. No igual que el modo acción en los iPhone 14 y iPhone 15, pero ese dispositivo tiene una buena estabilización de imagen en los videos. Estas son las características que vamos a encontrar en este dispositivo. Ahora le voy a dar mi opinión si vale la pena comprar este iPhone en 2024. Porque hace 4 años este fue mi dispositivo principal y desde el uso que yo le di, le puedo decir si vale la pena o no comprarlo. Como ya ha usado el iPhone 13 Pro Max, 14 y 15 Pro Max en este momento, le puedo decir que no es para todo el mundo. Si tú tienes un iPhone 11 Pro Max por lo menos, yo no recomiendo comprar este dispositivo. Si tú tienes un iPhone 10, un iPhone 8, estas son las personas que deberían buscar este dispositivo. Si están buscando un iPhone Pro con muchas características, que pueda tomar buenas fotos, buenos videos y que le pueda durar mucho lo que es la batería. Vamos a hablar ahora de un tema que es muy importante en lo que es los dispositivos y es la batería. Este es un punto, yo creo, uno de los más importantes porque sin la batería no funciona absolutamente nada en el iPhone. Le voy a enseñar, este es un dispositivo de 4 años aproximadamente y pueden ver que la capacidad máxima de este dispositivo en la batería está en 82%. Para muchas personas este 82% es suficiente, aunque Apple recomienda que cuando ya la batería esté así, debemos cambiarla. Si tú eres una de esas personas que no utilizas mucho el dispositivo, que solamente lo usa para llamar en ocasiones, estar en las redes sociales a veces y enviar mensajes a tus familiares y cosas así, con ese 82%, este dispositivo fácilmente te va a durar el día entero. Pero si tú eres una de esas personas como yo, que utiliza siempre el dispositivo, está tomando foto, grabando video, editando foto, editando video, este iPhone no te va a durar ni 3 horas, 4 horas quizás como mucho utilizándolo de esta manera. Así que para esas personas que utilizan siempre el dispositivo, el iPhone 12 Pro Max no es para ustedes. Si tú eres una de esas personas también que juega mucho en el dispositivo, este iPhone quizás te vaya a durar 5 horas y vas a tener que cargarlo varias veces en el día o una vez antes de irte a dormir. En conclusión, en mi opinión general, este dispositivo vale la pena un 50-50. O sea, para unas personas sí vale la pena y para otras personas no vale la pena. O sea, no lo recomiendo. Como le dije, para las personas que hacen cosas simples, sí yo recomiendo este iPhone. Pero para las personas que hacen cosas más intensas, videos, fotos y cosas así, este no es el dispositivo para ti. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.